Música Hola cracks, promaster, leyendas de youtube, soy Dan7jabo que aquí estamos en el siguiente video de Subzone cracks Que de verdad ha sido super espectacular, espectacular grabar todos estos episodios cracks Pues hasta ahora lleva el primer episodio, pero vamos con este segundo episodio, vamos con toda cracks Vamos a darle muy bacano, que sea muy entretenido, así que cracks, vamos a seguir construyendo nuestra casita No se como nos vaya a quedar cracks, todavía no tengo bien la estructura así como me parece Pero ahí tengo un poquito de cosas en la cabeza y que podamos construir la casa, así que cracks Y ya en los siguientes episodios va a haber un evento cracks, un evento de Subzone para que los que quieran entrar Y participamos en este evento cracks que va a estar super espectacular, así que cracks, no se lo pierdan Y pues vamos a construir nuestra casa, vale cracks, entonces pues como esto se va a demorar mucho cracks Entonces voy a cortar muchas partes pues para que nos haga largo este video, así que nos vemos en el siguiente corte cracks Listo, 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 pues nada cracks, aquí estoy ruedando aquí materiales para ver como puedo planear bien esa construcción Porque es que yo quiero que sea buena, que sea, que no sea ni vieja, ni tan moderna Yo quiero entre la combinación, combinación entre... Entre lo casi, no antiguo sino viejo, viejo con moderno, no se si me entenderán bien cracks No se si me entendí bien pero, pero ahí vamos a ver como nos queda Pero yo, a mi me gustan las casas así, no casas super así modernas que sean del futuro No 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 cracks, me gustan las casas normales y moderna Y una combinación de... moderna y... Usted ya me entiende cracks, es que yo aquí me trabo muchísimo, perdóname Entonces vamos a coger este... Eh... Voy a poner unas cosas aquí Que... Eh... Perdóname cracks, perdóname, no 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 Es que aquí estoy loco, estoy loco cracks No, estaba poniendo aquí unas... Eh... Lo que no me servía ahí en el cofre Y voy a ver si puedo constru... Eh... Hacer la madera de acacia cracks Eh... Voy a ir mirando el cofre Pues por ahora... Eh... Tengo la madera de abeto Es que no se si empezar con el piso Voy a poner aquí la cama cracks Y me despierto Voy a ver... Eh... Uy 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 se me vino el zombie Se me vino el zombie Se me vino el zombie No, 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 lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Cracks antes de que nos maten Porque... No he comido... No, no tengo suficiente comida Para que... Se me regenere la salud Entonces eh... No debe empezar con el piso cracks O empezar con... Con... Con esto no sé cracks No sé qué hacer Entonces eh... Nos comemos esto cracks Nos comemos esto Eh... Ahí está la casita del primazo Que de verdad muy bacana esa casita Le envío, le envío esa casa al primazo Y pues... Nada cracks Nos vemos en el siguiente... Afuera cracks Listo Vale, entonces eh... Vamos a cortar esto cracks Vamos a cortar esto Y esto... Que no pues... No me alcanzó cracks Voy a ver si puedo... Cortarlo desde aquí Listo Ahí está Y ahí está el otro Vale cracks Esta es la madera de Beto Es que necesito madera de Beto Para... Para hacer esa maderita Como entre... Color crema Color beige O algo así No sé cómo se llamará bien eso Para hacer como entre la pared Y el piso si es puro... ¿Cómo se llama? Eh... Pura madera Casi vale cracks Entonces vamos a seguir cortando este árbol Y... Y pues eh... Yo no... Yo no dejo los árboles así cracks Entonces yo... Eh... Primero recuerdo los materiales Eh... Voy de... Eh... Lo dejo todo por allá en mi casa Y vuelvo aquí Y corto los árboles cracks Pues para que no se vea feo el servidor Entonces... Eh... Vamos a ver... Eh... Qué más hay por aquí cracks Todo este paisaje está espectacular Todo eso Porque lo que... Lo que yo escuché es Yuti Que... Que yo te había... Había hecho hasta las montañas Y yo... Uy... Pero... Pero qué... Pero qué es... Es de que te dice... Es de que te dice... Es de que te dice un crack Es un crack en este... En todo esto Y yo... Cuánto tiempo se le habrá tomado Para hacer todo esto Esto es lo que... Lo que admiro Lo que admiro de los... De las personas Que les encantan Que... Que... Que se apasionan por todo esto De verdad muy espectacular Vamos a ver si puedo subir esta montaña Cracks Que esta montaña la van a subir Y hay una araña Araña Espera que... Un momentico cracks Vale, vale Eh... La araña creo que ya no está Si... La araña se acabó de ir Cracks Me tocó irme por... A ver si... Porque si no tenía... No... Es que no sé muy bien En este juego cracks Estoy muy, muy, muy novato En este juego Entonces... Perdóneme muchísimo cracks Eh... Vamos a ver si puedo Subir por aquí La montaña Es que necesito la madera De abeto cracks Para recoger lo que más pueda E irnos a... A la casita Vale cracks Eh... Vamos a ver Vamos a ver cracks Aquí cojo la pala Vamos a ver Vale Abrimos esto Vamos muy bien Vamos muy bien Ya alcancé a subir cracks Entonces vamos a ver Si puedo Si puedo conseguir Más maderita Vale Revisamos zona Un montónón de lava Por allá Eso... Uff Eso... Acá hay muchísimo Por explorar cracks Aquí hay hartísimo Esto es un mundo Sin fin cracks Aquí de verdad Uff Hay muchísimas cosas Que hacer aquí Pues... Yo disfruto Yo disfruto En explorar todo esto Lo único malo Solo zombies Pero no importa No importa Voy a ver si puedo cortar esto Y esto Y esto cracks Esto Vale cracks Me tocó cortar Porque es que esto se hacía muy largo Y... No... Esto... El video se hacía muy largo Cracks Perdón Listo Listo cracks Entonces subimos por aquí Ahorita estoy aprendiendo A cómo subir aquí Con bloques Entonces Perdón Me insisto Y muy lentigo cracks Ya todos ustedes Ya la verdad Ya la hacen Como... Como agüita Como... Como si nada Como si nada fuera Entonces... Entonces pues nada Yo aquí sigo aprendiendo Todo lo que sé Todo lo que pasa Aquí en este juegazo Y... Aprendo de sus videos También a los que juegan Minecraft Mis suscriptores Que también son unos cracks Jugando a Minecraft Entonces aquí Yo sigo aprendiendo cracks Y aquí... No... No me va a rendir No me va a rendir Por nada Y pues... Vamos con el siguiente Corta cracks Vale Ehm... Bueno Cortamos este árbol cracks Ehm... No, no, no Es que... Ehm... Aquí había... Aquí había muchísimo... Muchísimo creeper Es que es creeper aquí Y yo no sé por qué Aparece tanto de día Yo pensé que aparecían de noche Es que hasta ahora pues Estoy aprendiendo cracks Ehm... Esto se va a hacer Esto se va a hacer un poquito Largo cracks Es que aquí es puro farmeo Lo que está haciendo es puro farmeo Y pues esto se demora Listo Ya voy a terminar aquí Y... Y pues... No sé No sé cómo dejar de aquí cracks Me tocará abrir otra vez con el hacha No... Me tocará subir aquí cracks Y pues... Uy mira el paisaje Está... Está... Está espectacular Uy... Está muy espectacular Bueno Bajamos 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 Tenía planeado saltar Pero... Pero no Creo que no... Creo que no fue... No era buena idea cracks Jajaja A ver si podemos Listo Ehm... Vale Nos dormimos cracks Nos dormimos Nos dormimos Porque si no se me vienen Y me... Me hacen pulvo aquí Listo Ehm... Creo que ya reunimos todo cracks Sino que me tocó hacer varios cortes Por lo que... Era muy largo Estar aquí Cortando árboles Y... Y después Bajar Subir Toda esa vaina cracks Entonces Ahorita ya Ehm... 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 Organizo esto Y nos vamos A la casa cracks A construir A construir A ver como nos va A ver como Como nos sale esto Pero... Ehm... Y aprovecho aquí cracks Para invitar Invitar a los que quieran Entrar aquí A Subzone Que se los voy a dejar Aquí en la pantalla Cracks Que es... Para los que quieran Entrar cracks Ehm... Solamente tienen que hablar Con el ser... Con el dueño Del servidor Y el único requisito Es... Ehm... Suscribirse a su canal Y respetar las reglas Y ya todo con eso Cracks Podrán entrar Sin problema Y podrás Ehm... Si quieres hacerte Tu villa afuera O quieres construirte Una casa Dentro del pueblo O de Subzone No hay problema Cracks Y... Pues aquí también Haremos eventos Y toda esa vaina Cracks Entonces No se lo pierdan ¡Suscríbete! 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 Listo cracks, hice ese corte cracks pues para que, porque es que esto se hacía muy largo, entonces ahí para entretener un poquito más el video y pues para que no se fuera tan aburrido, vale cracks, nos vamos a dormir, pero no, 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 chico, el pinche zombie asqueroso, pinche asqueroso, no sé cómo decirlo cracks, ahora sí, lo matamos y nos dormimos, nos dormimos, nos dormimos, nos dormimos, por favor que no me llegue más, listo, Ahora sí, vamos a ver si podemos llegar a casa y ahí, uy, este, este personaje yo nunca lo había visto, uy, 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 no, 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 no lo había visto, y tiene una ballesta, toca, toca tener cuidado a ver si lo puedo matar, ojalá que no sea tan difícil, pero ojo, ojo, que tiene una ballesta, vamos, lo matamos, lo matamos, vamos, buena, 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 uy, pero que esto, esto que, que me, me envenenaron o que por matarlo, Pero miren, uy, 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 no, 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 yo no sabía que, que estaba esto en el juego, vale cracks, ahora sí llegamos a nuestra casa, a ver si podemos seguir, Eh, bueno, ahorita ya tengo la estructura, listo cracks, entonces voy a ver si puedo, eh, eh, hacer el primero del piso, creo que voy a hacer el primero del piso, así que vamos a organizar bien esto cracks, a ver cómo nos va, eh, perdónenme cracks, si, si hay tantos cortes, es que esto, esto, cracks, yo lo grabé y eso se me demoró, uff, pero un montón, ¿no cracks? Entonces, yo no quiero hacer tan largo este video, por lo que muchos me han dicho que, que yo hago muy largos los dos videos, pues, las campañas si las hago largas, pues, porque, eh, esas no las edito, vale, eh, voy a, eh, poner aquí, piso cracks, vamos a poner aquí piso, Nos está quedando muy bien, cracks, muy bien, muy bien, ahí vamos bien, voy a ver, voy a hacer otro corte, cracks, para que nos haga esto largo, listo, eh, voy a ver si puedo, eh, ay, se me acabó, Bueno, al menos tengo otro 64 más, vamos a ponerlo, cracks, esto está muy, muy, muy bacano, esto, esta madrita me gustó, me gustó, a mí me gustó el piso así, así como de este color, un color entre, eso parece más un ladrillo, pero, pero no, 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 pues, pues, yo lo voy a mirar como madera, pero, pero está chévere, está chévere, está chévere, está chévere, voy a ver si puedo, eh, aquí, da, me falta harto espacio, cracks, entonces me tocó hacer esto rápido, rápido, Voy a ver si lo puedo hacer rápido, a ver, vamos a ver, eh, todavía me falta otro espacio por aquí, Listo, cracks, listo, 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 me tocó así ponerle cámara rápida, para, para que fuera más rápido, sino que es que se me olvidó avisar, es que a mí me falta es avisar, cuando tengo, cuando vaya a hacer las cosas, Es que como ahorita no sé nada, entonces, hasta ahorita se me ocurrió la idea de hacerlo en cámara rápida, porque yo nunca lo había probado, ¿vale, cracks? Entonces, está muy chévere, muy chévere, muy bacano, muy bacano, Entonces, ya casi nos falta ahí unos, unos huequitos ahí para, para rellenar, listo, eh, no quiero salirme fuera de contexto, cracks, para, que no, que no vaya a ser como Willyrex, que, que se sale de contexto, Pero, no, no, pues, si se me sale de contexto ahí, pues, se, se salió, cracks, se salió, y no hay problema, hay algunos videos que se, se me dan fuera del contexto, pero, eso no pasa nada, cracks, yo, lo único que me importa es hacer un buen, un buen video, que sea entretenido, y, y que ustedes lo puedan disfrutar, ¿vale, cracks? Entonces, ya aquí ya terminamos con el piso, está muy bacano, aquí sigamos mirando, que, lo que falta más, pero, aquí la estructura que, está quedando, me gusta, a mí me gustan hartísimo las casas en forma de L, ¿vale, cracks? Eh, voy a, voy a tratar de hacer una casa así en forma de L, a ver cómo nos va, cracks, entonces, vamos aquí a, a la mesa de crafteo, eh, no sé qué hacer aquí, cracks, no sé qué hacer aquí, a ver si consigo más, necesito piedra, adoquín, y, y ahí sí uso la madera de abeto, para, para hacer la pared, Entonces, yo con estas escaleras, cracks, es para, mmm, bueno, bueno, para, para ir a la entradita, porque, así saltando, sí, no, no se puede, cracks, eh, jajaja, así se vería todo feito, entonces, aquí ya hice la escalera, y nos falta aquí una puerta, ¿vale, cracks? Ya tengo la mente, iba a ser ahí la puerta, la puerta, para la entrada principal de la casa, aquí ponemos aquí ya los adoquines, pues, para hacer la pared, y, pues, eh, nos, eh, vamos a ver cómo nos queda, ojalá, necesito hacerlo con ventana, Pues, no sé, no sé cómo será, bien, cracks, pero, pero, pero ahí seguimos planeando, seguimos planeando que, a ver cómo nos sale, jajaja, 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 uy, cracks, uy, cracks, uy, cracks, esto es un poquito complicado de construir, por lo que estoy, ahora estoy conociendo este man, cracks, entonces, vamos a hacer otro corte, cracks, por lo que me estoy estimulando muchísimo aquí, entonces, aquí vamos, listo, cracks, aquí, ya he puesto las puertas, Esa me quedó mal, cracks, por lo que soy tonto Entonces La volvemos a cortar, cracks Y la volvemos a poner Y ya quedaría la puertica, listo, listo, cracks Ahí será la entrada principal De la casa, que de verdad está Muy bacana, muy bacana Yo quiero hacerlo muy bacano, y ahí en esa L, cracks, si lo están viendo en esa En esa L, voy a poner ahí vidrios Vale, cracks, pues para que sea una casa Que a mí me gustara, casa con Ventanales gigantes Así con ventanas chiquitas, dice Muy feas, pues para mí Me gusta con ventanas grandes Entonces vamos a ver cómo nos queda Pero primero nos toca rellenar aquí Los bordes Para que no solamente sea madera Sino afuerita, que sea piedra Para que sea una casa Resistente, vale, cracks Entonces aquí ya rellenamos todo Eso, no sé qué más falta aquí No sé si ponen otro espacio, listo Me tocó poner aquí arriba, cracks Aquí será el muro grande Tengo planeado de poner aquí una Una chimenea, cracks Una chimenea con un sofá Pero me tocaría investigar Cómo se hace el sofá aquí en Minecraft Porque no tengo ni idea, cracks Entonces voy a ver Cómo nos sale aquí Pues es que estoy muy Muy novato en esto, cracks Estoy tremendamente perdido aquí Pero aquí seguimos construyendo el muro Aquí seguimos planeando Cómo es la estructura, vale, cracks Pero si no me sale bien Pues me tocará hacer otros cortes Y otros cortes de video Para que no se haga tan largo esto, vale, cracks Entonces seguimos construyendo aquí Ya estoy arriba Ya estoy aquí Aquí, aquí, aquí Casi me caí Listo Ahora sí Bueno, cracks Subió una pequeña caída Una pequeña caída Pero al menos no caía el vacío Donde están viendo ustedes ahí, cracks Entonces Ahí seguimos adelante Cher Yo disfruto los días sin morir En este juegazo, cracks Entonces Aquí No sé qué hacer aquí, cracks Ah, pues Vamos a planear lo de la Lo de la pared Lo de la Lo de la madera de abeto que cogí Voy a coger más Más piedra aquí de adoquín Pues para Haciendo la construcción de la otra pared Con ventanas Que le voy a poner ventanas Y pues seguimos A ver cómo nos va, cracks Ahí el muro no se está quedando bien Sino que tengo que llegar arriba Otra vez Y me da Mucha pereza Volver a Armar Cubos, cracks Pero no importa, no importa Voy a A poner aquí Es que necesito aprender bien Cómo poner esa Esas Necesito poner Bueno, entonces Cracks Ay, perdón Si estoy perdido, cracks Es que estoy aquí tratando de abrir Que sea perfecta la estructura Me toca estar ahí Contando ahí los ladrillos Para O las piedras Para Para que sea una ventana Para que esté bien cuadrada Bien No Que Que cuadre bien la ventana ¿Listo, cracks? Creo que la voy a poner aquí Voy a hacer una ventana doble No quiero hacer todo Completo una ventana, cracks Una ventana completa No me gusta Porque Aquí ya Aquí sí nos serviría Solamente en la L Voy a hacer la ventana completa Entonces Aquí ya estoy usando La madera de Ay, se me olvida De abeto, cracks La madera de abeto Para Para ponerle más color A la pared Para que no sea Solamente piedra Para que Sí Sí, cracks Pues para que no sea oscuro Ustedes me entienden ¿Vale, cracks? Entonces Aquí voy a poner Aquí ya la otra Aquí voy a poner bordes Que se vea más colorido No No tan colorido, cracks Sino un poquito más clarito La casa Para que sea chévere Entonces Voy a poner aquí Aquí relleno Con Con abeto Aquí Para Para que sea más Más colorido Y el otro Ya El otro borde Estos son como bordes, cracks Bordes para Para que sea la casa Chévere Entonces Aquí estoy mirando A ver que no me vaya a faltar Otra cosa más Me falta La otra piedra Que está por allá Pero ahorita Ya la alcanzo, cracks No sé si la podré poner Ahorita Y pues No sé, cracks Aquí Aquí será Aquí será la ventana ¿Vale, cracks? Pues para Para que se va a echar A la casa Entonces Aquí relleno esto Para que No solamente Pone el vidrio Sino Pone aquí Otra piedrita Para que tenga ahí Buena firmeza La ventana Listo, cracks Bueno, vale, vale No nos quedo tan mal No nos quedo tan mal Está chévere Está chévere Y ahí la cabra Mirándome ahí De Uy, uy De De acoso Me está acosando Acosando la La oveja La oveja Esta La cabra Por lo que estoy Por lo que Sí, sí, cracks Esa oveja Me estaba mirando Todo raro Ese Esa 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 Como que Esa Como que Está estudiando Está estudiando Esta casa Ahí para Algún día Entrar ahí Y hacerme cosas Que No No me las puedo imaginar Cracks Entonces Pero me tocó Matar a la Cracks Así que Dejé el problema Y la maté Pues para Para tener la comida Entonces F F Por la F Por la cabra Cracks Entonces aquí Subimos aquí Uy Yo pensé que me A Tocarte Cuidado a Cracks Que Caer en ese vacío Si uno se mata Uno se mata Uno sí se mata Me está dando Vértigo Me está dando Vértigo Ver en ese vacío Entonces Creo que Voy a hacer así Voy a hacer una ventana Grande Cracks En esa parte Donde voy a poner la chimenea Y un sofá Para que sea Más chévere Y tenga Más luz Más luz La casa Pues por lo que Por lo que Aquí hay muchos zombitos Entonces necesito luz Para que No se entren Vale Voy a poner esto Aquí Ya estamos completando La estructura Cracks Estoy haciendo aquí Los bordes Para que Sea Para que sea Más colorida la casa Más chévere Más Más de todo Cracks Es que no sé Cómo decirlo Uy Está 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 bien Está Está bien Nos está quedando bien Cracks No nos está Quedando perfecto Pero Estamos haciendo algo Chévere Cracks Estamos Ahí estamos Planeando algo Pues para Para los siguientes episodios Listo Cracks Voy a ver Si puedo Cortar esto Porque yo no quiero Que sea madera Sino piedra Vale Cracks Entonces voy a quitar esto Y pongo aquí La piedrita Y para que sea Chévere Que no sea madera Yo solamente quiero Que sea la madera Es por dentro Cracks Por fuera No quiero ver Ningún pedazo de madera Las escaleras Las puse ahí Pues por lo que Por mientras tanto Cracks Mientras consigo Las otras escaleras Que sean de piedra O sean De otra cosa Entonces mientras tanto Les dejo esas Vale Cracks Entonces mientras tanto Aquí voy a poner aquí La piedrita Abajo Para que sea más chévere La casa Y pues como ya está Anocheciendo Cracks Entonces de pronto Me puede llegar Un pinche creeper Y me puede explotar Toda la cara Y pues aquí llegaron Los hermanos De la cabra Que me comí Para Para vengarse Ojalá que no se vayan a vengar Cracks Que No es que me quedé Sin comida Y paila Vale 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 Voy a ver si puedo Aquí tengo Tres Cabezas de cerdo Por si acaso Necesito más Más piedra Cracks Que no tengo piedra Pero Me tocará hacer más piedra Conseguir más piedra Cracks Porque se me acabó Y no tengo Cómo rellenar Esa parte de abajo Así que estoy mirando Cracks Aquí Estoy explorando aquí Cracks Porque ahora Necesito conocer más De este juego Porque es que No conozco Absolutamente nada No sé qué Se hace No sé Absolutamente nada Cracks Ni siquiera ni sé Cómo se hace el vidrio Entonces me toca Investigar todo eso Ya para los siguientes Capítulos Pues ya estaré Un poquito Un poquitico más avanzado Cracks En este juego Y Pues no tan No tan Como antes Entonces Ahí aprovecho Ahí aprovechamos eso Cracks Y pues Nada Aquí Super feliz Super feliz De hacer estas casas Y super feliz De contar con todo su apoyo Ya que Ya que Un suscriptor Llamado Psycho Se metió aquí Al servidor Para jugar con nosotros Así que Cracks Yo te invito Te invito Cracks Te invito A que entres aquí A que entres aquí Y participemos Juguemos aquí Juguemos un Que la pasemos Bien sabroso Bien bacano Cracks Aquí que se va a hacer Muchos eventos Entonces Cracks Aquí ya terminó Contra esta casa Ya Este Ya en el siguiente episodio Ya estará un poquito Más acabada Para que Hagamos Otras cosas Ya sea Adentrar a mina Sacar hierro Toda esa vaina Cracks Así que Gracias por ver este video Cracks Ustedes son los mejores Nunca pararé de decirlo Cracks Gracias por todo De verdad Ustedes son los mejores Cracks Chau 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 Chau